¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera versión de... ¡Ah! Ahí está. De Bungie Kazooie. Un nice play viene hacia nosotros porque además fue perfect. No nos tocó. ¿Cuánto? 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 5.8. Nice. ¿Qué sigue? Rosalina Luma. Ok. Oh, la canción me encanta. Escuchen la canción. ¡Listo! ¡No! ¡Ah! 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 Estírate, Banjo. Sí. ¡Ah! Ok. Nice play otra vez. 6.6. Ok. Ice Climbers. Ah, detesto a estos tipos. Ok. Creo que yo fui de esa minúscula minoría que no se quejó cuando... Los Ice Climbers no estuvieron en... En el Super Smash Brothers para Wii U. ¡Uy! 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 ¡Qué hábil! Porque honestamente los Ice Climbers nunca fueron de mi agrado ni así para jugar por error con ellos. ¡Bum! Yo ahorita me estoy desquitando con ellos. ¡Ah! Eso es. 7.5. Nice. Link y Zelda. ¡Ah! Perfect Partners. ¡Ah! ¡Qué bonito! La pareja ideal. Bueno, ven acá. ¡Uh! ¡Lo esquivó! ¡Uh! 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 ¡No, no, no! ¡No! Quítate, quítate, quítate. ¡Ah! ¡Ay! ¡Salta Banjo! El cocodrilo ese. Raro. ¿Quién quiere? ¿Link? Bueno. ¡Pow! Bye, bye. ¡Ay, Dios! ¡Otro! ¿Quién salió? El Poyote. ¡Ja, ja! Estírate. ¡Ugh! Seguramente aquí vamos a tener a Mario y a Peach, ¿no? En algún momento. 8.2. Fox y Falco. Ok, compañeros perfectos. ¡Los Befos de Star Fox! ¡Ándale tú! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Este ataque de Banji Kazui es... ¡Muy bueno! ¡Perfect, perfect! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Hell yeah! ¡Hell yeah! ¿Y cuánto es? ¡Uh! 9.3. ¡Ja, ja! Diddy Kong y Donkey Kong. ¡Ah, mira! Mario y Peach o Mario y Luigi no estuvieron aquí. ¡Ándale, soy yo! Donkey Kong es gigante aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Oh, la canción es de Donkey Kong Country. ¡Qué buena onda! Nostalgia. ¡Poke, poke! ¿Quién salió? ¡Ah! Esa cosa que no sé cómo se llama. Pero ataca chido. Ya la maté. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Rayos! ¡Qué onda! Creo que esta es la primera vez que siento la dificultad, ¿eh? Del 9.3 o lo que sea que llevamos ahorita. ¡Míralo! Ok, Donkey fuera. Bájate. ¡D.D. fuera! Y ahora tenemos que ir al nivel extra. ¡Ahí está! 9.9. ¡Too easy! Bonus game, ok. En serio, nunca pensé que llegaría el día que Banjo y Kazooie estuvieran en Super Smash. Si me hubieras dicho hace... ¡Uf! ¿Qué tenía yo en el 60? Bueno, cuando jugaba yo con mis amigos el Super Smash Bros. del 64. Si me hubieran dicho así, alguien hubiera viajado del futuro y me hubiera dicho ¡Ah, qué crees! Banjo y Kazooie van a estar en el futuro, van a estar en Super Smash Bros. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? No, ya no pasé. Bueno, por aquí abajo entonces. ¡Vibra, vibra, vibra! ¡Ahí viene esa cosa! ¡Corre! ¡Ah! Ok. Y ahora Master Hand y Crazy Hand Otro, otros Perfect Partners ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh! Lo bueno es que... ¡Ay! Los golpes de... ¡Au! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vean cuánto bajan los golpes de... de... Banjo ¡Au! ¡Jua, jua, 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 jua! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah, no, 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 no! ¡Suelta! No se toca. ¡Oh, my God! Esa cosa es demasiado tramposa. Nunca puedo... Nunca puedo... esquivarla. O sea... Le cambiaron el... la animación a como la tenía en los juegos pasados, porque en los juegos pasados era muy fácil esquivarla, pero ahorita... ¡Muérete ya! ¡Mírala! ¿Qué estoy haciendo? ¡Nope! 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 ¡Ah! ¿De qué sirve esquivar si de verdad todas manas te va a dar? ¡Ah! ¡Qué la... ¡Suéltame! ¡Ándale! ¡Quédate ahí en el suelo! ¡Quédate ahí en el suelo! ¡Quédate en el suelo! ¡Quédate en el suelo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sí, grita, grita! ¡Jeje! ¡Yaja! ¡Yaja! ¡Oh, yes! ¡Así es! ¡Nine point nine! Y... Ahora... ¡Dios! Es que esos juegos de Banjo y Kazooie eran buenos. Aún se pueden jugar. Digo, ya sacaron los del Xbox, pero... La nostalgia me pega con estas canciones, eh. La neta. Ya a estas alturas de tantos modos clásicos que hemos hecho, ya no sé ni de qué hablar en los créditos, aparte de estar nada más disparando, pero... ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! Si te agarran esas cositas rojas, te tapan el cañón. ¡Explota! ¿Cómo te tardas? Te tapan el tiro. Si te alcanza a dar una de esas cositas rojas, te tapan el cañón. Ve como unas, las moraditas, unas explotan bien rápido y otras se tardan, pero... ¡Uy! Mira. Baza ni siquiera explotó duro. Ándale. ¡Ah, ñe, ñe! Esas cosas verdes no sé qué hacen si te dan, pero no quiero averiguarlo tampoco. Digo a estas alturas, ni modo que pierdas, pero... explota. 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 Y nunca me acuerdo de cuál es mi récord Aquí Nunca, creo que nunca he llegado al 2 millones Pero creo que eso es bastante Complicado Listo, ahora ya saben Déjenme ir a tomar la captura ¿Dónde está la imagen? Ah, qué chida esta esa imagen A ver Listo Final Results ¿Qué tengo? Master Giant, ya la tenía Parasite Queen, creo que ya la tenía Fish, no tengo idea Muchas monedas, muchos puntos de espíritu Y creo que acá, creo que eso es un nuevo récord con Banji y Kazooie Ah, no No, nuestro récord es con Cloud Ok, bueno, este fue Estos videos del modo clásico son muy fáciles Para mí son muy cortitos, pero son muy divertidos Fue Banji y Kazooie en este video Como se los dije en el video pasado Y de una vez les aviso Hoy, 6 de noviembre en la mañana Como podrán haber visto ya ahí al ladito de Banji y Kazooie Salió el nuevo personaje de Super Smash Bros. Ultimate ¿Quién es? Hell yeah De Petal Fury y The King of Fighters Él va a ser el siguiente modo clásico que subamos después de Banji y Kazooie Así que como pueden ver aquí su ruta se llama El Rey de Smash Me imagino que ha de ser algo parecido como Ryu Han de ser peleas de estamina Ya hay varios videos de modo clásico Y además Este ¿Cómo se llama? Masahiro Sakurai El director de Super Smash Bros. Ultimate Subió a YouTube Al canal de Nintendo Como lo hace siempre Un video demostrándote el nuevo personaje Movimientos y todo eso Pero Lo que hizo con Terry fue un modo clásico Y no lo vi porque no quería spoilers Pero bueno Terry será nuestro siguiente modo clásico Aquí en mi canal Si te gustó el modo clásico de Banji y Kazooie Dale like Favorito Suscríbete Y nos vemos con Terry En el siguiente video de Super Smash Bros. Ultimate Una vez más Gracias por ver Yo soy Immortal Abdi Cuídense Chao Chains of Time Will not break Chains of Time Chains of Time